En San Marco, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y se bebieran cosas mortíferas, no le hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Con gloria al Señor, porque Dios nos dio un espíritu, no nos dio espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de poder y de dominio propio, porque Dios es el poder y nos ha dado el poder. Todo aquel que se bautizó, todo aquel que creyere en nuestro Señor Jesucristo, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado por el poder de la palabra. Si tú has creído en la palabra, si tú has creído y te has bautizado, tú tienes el poder para echar todo fuera, para echar todo demonio fuera, para sanar a los enfermos. Por eso, hermano, no te quedes ahí, en las cuatro paredes, ahí sentado. Tienes que predicar la palabra, porque la palabra es como una espada que traspasa hasta los huesos, porque es cortante, porque Dios quiere que tú le sirvas como un buen hijo, y tienes que dar un buen testimonio para que tú, para que ellos se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Ve en tu reflejo, por eso es necesario que tú creas en la palabra, y que tú lleves el Evangelio a todos los lugares, a donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés parado, ahí le hables a esa persona de lo que hizo y lo que puede hacer Dios, porque Dios es el único que nos puede salvar. No hay otro. Aquí no hay María, aquí no hay José, aquí no hay nadie más que Jesucristo. Es el único, el que tiene el poder para sanar, para echar fuera demonio, porque todo el enemigo hizo que Dios cayera, pero Dios se levantó y dijo, Él es el que tiene el poder, y Él es el que va a hacer las cosas, porque no hay nadie, para Dios no hay nada imposible, y a ti te ha dado el poder, hermano, te ha dado el poder para que tú ores, para que tú dobles rodillas, para que tú hables de la bendita palabra. Amén. Gloria al Señor. Seguimos con esta palabra en la cual dice, vamos a leer en Hechos 2, del 1 al 4. Gloria al Señor, bendito Dios, y alabado sea el nombre de Jesús, todopoderoso, porque Dios tiene misericordia, Dios tiene misericordia en el nombre de Jesús. Hechos 2, del 1 al 4. Gloria al Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les apareció lenguas repartidas como de fuego, aceptándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban, y entonces en Jerusalén, judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Amén. Amén, aleluya. Qué bendición tan grande, la cual ahorita, ¿verdad?, el Señor nos está dando por medio de su palabra lo que nos hablaba la hermana Rosy, en el cual ser llenos del Espíritu Santo. Y ella daba en San Marcos 16, ser llenos del poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dice, y estas señales le serán dadas a todo aquel que cree en su nombre, que ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, y serán ellos probados, pero serán bendecidos en la victoria. Cada día y cada... Dice, aquí en la palabra también, bautismo se utiliza en el Antiguo Testamento. Denota en la palabra ordenanza, son el verbo baptizo. Este se utiliza como una palabra de purificación para los judíos. Ellos se purificaban, se lavaban las manos. Pero ahora el bautismo en el Espíritu, que es cambiado en el Nuevo Testamento, por la palabra de Jesucristo, por el Padre y la palabra de Jesucristo, que es prometida a su pueblo, y es renovada, y es la llanura, es la unión de un hombre o mujer que ha recibido el poder del Espíritu, la unión hacia el Padre. Y eso nos lleva delante de su presencia para ser más que victoriosos, y nos da la promesa de San Marcos 16, 16, que hoy haremos serpientes y aún escorpiones, y que aunque tomaremos venenos, no nos pasará nada, ¿verdad? Porque estaremos llenos de la unción y será revelación a nuestra vida qué es lo que vas a hacer, qué es lo que no vas a hacer. Entonces, en Hechos 2, 17, nos da la última promesa. Gloria al Señor, ¿verdad? Que dice así, maestros, es lo dicho por el profeta Joel, ¿verdad? Dice que, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y dará prodigios arriba en el cielo y señales bajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, y la luna en sangre, ante que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y en todo aquel que invocara el nombre del Espíritu Santo, serás salvo. Varón e israelita, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado, por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mandasteis, por medio de iniguos, crucificándoles, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está en mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó de mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en helade, ni permitirá que tu santo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida, amén, gloria al Señor. Amén, nos damos cuenta en esta versión de la palabra, del 2 del 17 al 21, en el cual nos dice, que los postreros días Dios derramará de su espíritu en toda carne, ¿por qué? porque el Señor quiere que tú y yo seamos llenos del poder del Espíritu Santo en este tiempo, y estemos preparados para las deshechanzas de Satanás, y nuestros hijos sean de bendición para nuestra iglesia, para que nosotros tengamos esa bendición en nuestros hogares, que nuestras familias sean bendecidas por el Padre, y por el poder del Espíritu, porque ahí tienes una bendición, pero el Señor te va a derramar, y va a ser de bendición en tu vida y en tu hogar, gracias le damos al Padre, por este momento tan especial, y bendigo tu vida, bendice la vida de tus hijos, y el Señor prosperará, prosperará tu vida y tus hogares, tus familias, sea de bendición el poder del Ruajacodesh en tu vida, gracias le damos al Padre, gracias le damos al Hijo, gracias al Espíritu Santo, por permitirnos alabar su nombre, glorificarlo sobre todas las cosas, gracias Dios bendiga tu vida, amén, bueno pues hermanos, vamos a orar por, por todos aquellos que están enfermos, que están en casa, que están en hospitales, que están en el Seguro Social, y, y para que Dios nos dé la fortaleza de seguir adelante en sus caminos, y llevar este mensaje a todas las naciones, gloria al Señor, en el nombre sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias en este momento, Señor, gracias te doy, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, si hay algún enfermo en casa, Señor, si tenemos algún enfermo en el hospital, en el Seguro Social, Señor, enviamos tu palabra sanadora, ahí donde ellos se encuentren, quita todo el dolor, quita toda carga, Señor, quita todo el malestar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, tú tienes el control de nuestra vida, tú eres el dueño de nuestras, nuestras vidas, Padre, en tus manos estamos, y dice tu palabra, que todo lo que están en tus manos, Señor, nadie lo arrebata, porque tú tienes el control de nuestras vidas, Padre, bendito Dios, y alabado sea tu santo nombre, glorificado, Amén, Aleluya, bendito sea el Señor, porque Él está con nosotros, y el Señor quiere que tú seas una persona libre, y desde este momento declaramos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por el poder del Ruah, poder en tu vida, sanidad, libertad, justicia, Amén, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, seremos transformados, Primera de Corintios, 1552, por su atención, gracias, los esperamos, en el próximo, programa, al toque, de la gran final trompeta, Somos un equipo, Los doy,